Las personas de PRMistas acudieron este viernes a la Casa Nacional de este partido a inscribir sus precandidaturas y cumplir los requisitos como el pago de una cuota de registro. En tanto que los peledeístas realizan el proceso en otras modalidades. Yacy Capellán tiene la historia. Con sus carpetas en mano y un grupo de apoyo llegaban a la Casa Nacional del PRM quienes buscan optar por una precandidatura para las próximas elecciones. Entre los documentos requeridos para hacer la solicitud se encuentra papel de no antecedentes penales, prueba antidoping, una carta del partido y el pago de una cuota cuyo monto varía según la población de la demarcación y el cargo popular al que aspiran. En el caso mío yo solo pagué 10 mil pesos porque la población es de un distrito municipal. 25 mil pesos porque la demarcación de nosotros es bastante amplia. Que tiene una declaración jurada firmada y sellada por un notario porque todo, todo absolutamente con el partido tiene que ser transparente. Actuales alcaldes y legisladores también acudieron a depositar su inscripción en la búsqueda de una repostulación. A partir de hoy estaremos en la calle para decir al municipio de Santo Domingo Oeste y a todo el país que con Andúan nadie puede. Según explica una de los miembros del comité de elecciones del PLD, esa organización recibe las inscripciones de manera virtual en los recintos provinciales. Esos precandidatos si cumplen van todos ya a unos por encuesta que son senadores, diputados, alcaldes y directores serán por encuestas y los regidores pues ya serían en asambleas de delegado que va a ser establecida en el mes de octubre. El plazo para recibir las inscripciones en las organizaciones de recorridas vencerá este domingo 2 de julio. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.E. Dirigentes PLDístas de San Francisco de Macorís acudieron este viernes a la Casa Nacional del PLD para presentar su renuncia a fin de unirse a las filas del PRM. Que nosotros entendemos que el PLD se ha vuelto uno negociante y nosotros queremos que nos garanticen nuestro trabajo y entiendo que por vía del presidente Luis Abinader es que tenemos un trabajo garantizado. El grupo llegó al lugar en varios autobuses con sus cartas de renuncia en mano dirigida a la presidencia de la organización Morada y su secretario general.